Amigos de VamosDeportes.com, estamos con Pepe Bantolra, un hombre que bueno, fuera mundialista con la selección mexicana y que tuviera pues grandes andanzas con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca y ahora colaborando con las fuerzas básicas del equipo del Pachuca. Profe, qué gusto saludarte. Igualmente, Rigo, ya sabes, aquí estamos a tus órdenes, ya vamos para 16 años aquí. 16 años y cuál ha sido el avance de estas fuerzas básicas de Pachuca. No, todo, todo ha mejorado en idea cantidad debido también a que hay mucha visoría y eso le da mucha importancia al club. Hay equipos en que no se preocupa por tener fuerzas básicas y pues se limitan a estar comprando todo y de aquí han salido muy buenos jugadores y tenemos, tenemos, tenemos equipos que tenemos muy buena proyección con muchos jugadores. Y ya es máxima la exigencia también para los chavos que llegan a aprobarse, pero también los profes deben estar a ese nivel, ¿no? Ah, claro, claro, por supuesto, sí, un entrenador es lo que les hemos estado exigiendo, que si no tienen título, pues, que olvídense, pero que lo hacen, lo hacen, ya, están todos avanzando ya para terminar. Profe, en sus épocas obviamente no había todas estas comodidades que tienen estos chavos, ¿no? Canchas empastadas, bien alimentados, les exigen que estudien, en fin. Bueno, sí, en mis épocas era reserva profesional y tuve el equipo, no había fuerzas básicas en mi época, yo directamente de la liga española me mandaron llamar al peluca, fui, me probé y me dijeron que me quedaba. Dije, cuando termine mi prepa, con mucho gusto. Entonces, me firmaron por un día un contrato para jugar en la final de la reserva profesional, ahí en el campo de Cruz Azul. Quedamos campeones, ya me fui, se rompió el contrato, terminé mi prepa, regresé con ellos cumpliendo mi palabra. Y José María Martín me debutó, seleccionó el lateral derecho, yo era extremo, y me dijo, Pepe, señor, yo soy extremo, ¿no quieres jugar? No juegues, no, sí quiero jugar, nada más dígame qué hago aquí del lateral. Marcas así, 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 y listo, se me hizo sencillo, porque yo en esa época hacía atletismo y todo, y corría, y todo lo que hacía desde allá atrás, llegaba a fondo, y le mandaba a los centros y todo, y le gustó, José María Martín, y me dijo, vete en el club, que hagan tu contrato y te quedas conmigo. Pues sí, todo un atleta por acá, Pepe Bantonray, enseñándole mucho a los chavos del equipo en las fuerzas básicas de este Pachuca. ¿Hace falta que lleguen tantos extranjeros a nuestro fútbol con esta calidad que vemos en los chavos? Bueno, ya, todo es ya cuestión del primer equipo, de todo lo que es sub-20 y todo, ¿no? Pero yo siento que sí tenemos calidad, tenemos mucha calidad, y deja eso, ¿eh? Ahí, tú no sé si has visto jugar a los 2004, los 2003, en los 2005, que dices tú, no puede ser, cómo te jueguen al fútbol, esos niños tan pequeños, que ya quisiera uno grande hacerlo, la verdad, porque tienen una calidad, pero impresionante para jugar al fútbol. Podríamos platicar muchas horas con Pepe Bantonray, aquí en la Universidad del Fútbol, les dejamos pendiente una charla más, agradecemos el tiempo, ¿eh? No, hombre, al contrario, muchas gracias, ahí estamos, adelante, adelante. Un hombre muy importante en las fuerzas básicas, Tuzas, Pepe Bantonray. Un hombre muy importante en las fuerzas básicas, Tuzas, Pepe Bantonray.